Si te vas a marchar No te detengo Si me quieres cambiar Yo te prevengo Que tan solo tendrás Un desconcierto Porque no encontrarás Como este fuego No te dejes llevar Por ese sueño Del que despertarás Con un lamento Mira la realidad Yo soy tu dueño Solo ponte a pensar Por un momento ¿Quién como yo Podrá tus labios morder? ¿Quién como yo Podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo Podrá tu pecho encender? Nadie, nadie Nadie, nadie ¿Quién como yo Te hará vibrar de pasión? ¿Quién como yo Te hará perder la razón? ¿Quién como yo Te hará sentir el amor? Nadie, nadie ¿Quién como yo ¿Quién como yo Podrá tus labios morder? ¿Quién como yo Podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo Podrá tu pecho encender? Nadie, nadie ¿Quién como yo ¿Quién como yo Te hará vibrar de pasión? ¿Quién como yo Te hará perder la razón? ¿Quién como yo Te hará sentir el amor? Nadie, nadie Nadie Son palabras mayores Decir que me amas Para siempre Son promesas enormes El tiempo es el que debe hablar Si quieres todo Tómate Hazme mal Te haré bien Y si algún día te vas Desgárrame la fe Te quiero mucho Pero no Lo debes pronunciar Algo que no te va Perdóname 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 Son palabras mayores Decirte Decirte Pero no Pero no digas Pero no digas más Lo que no puedes comprender No me prometas No me prometas Si me amas Si me amas Si me amas Si me amas tanto Quiero en él Sin palabras Sin palabras mayores Sin palabras mayores Yo no sé Yo no sé Lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Y es que siento Y es que siento Un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho De que somos amigos No me atreve a decirte Mas ahora Ya no puedo más Y te voy a confesar Por favor Por favor No me tomes a mal Por este sentimiento Y por más Que te parezca raro Es amor de verdad Aunque sea Pecado y prohibido Por las leyes del mundo Dentro de mi manera De amar Es la realidad Yo estoy loco Por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera Darte un beso En esa boca Y sentir tu piel Y estoy seguro De que cuando Tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo Vas a perder Y un gran amor Vas a ganar Yo estoy loco Por tener algo contigo Algo más que un amigo Algo más que un amigo Y yo quisiera Darte un beso En esa boca Y sentir tu piel Y estoy seguro De que cuando Tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo Vas a perder Y un gran amor Vas a ganar Y un gran amor Y un gran amor Yo estoy seguro Tú conozcas Mi manera de amar